Carolina Sandoval mencionó que hay un problema tras su salida de Suelta la Sopa en una reciente emisión de El Trasnocho con Caro, contó cómo fue que se enteró de su despido. Gran controversia se ha generado desde que se dio a conocer que Carolina Sandoval, conocida como la Reina de las Fajas, ya no forma parte del programa Suelta la Sopa que se transmite por Telemundo. Muchos de sus seguidores le han mostrado su apoyo ante lo ocurrido y otros más la han criticado por darse mucha importancia al ya no estar en este show. En una de las recientes emisiones de El Trasnocho con Caro que transmite a través de sus redes sociales, Carolina Sandoval contó cómo se enteró que estaba fuera de Suelta la Sopa. La única verdad de todas las cosas que han dicho es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante 7 años por las redes sociales y por la televisión. Luego llamaron por teléfono para que sepan y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a la gente. Se los estoy diciendo porque ustedes se lo merecen y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la Sopa. Carolina Sandoval resaltó que se queda con los mejores momentos que vivió durante estos 7 años en Suelta la Sopa. Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia es lo único que tengo que decir. No estoy ardida pero ya sabrán. La conductora de televisión manifestó anteriormente que en su momento dará a conocer los motivos que originaron toda esta situación. Recordemos que Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución por su madre. Sin embargo supuestamente no le dieron permiso, ante esto Sandoval no se presentó a trabajar desde el foro lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire lo que provocó su molestia e indignación. Gracias. 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 Gracias.